Música Y ahorita que vamos a hacer? Indicarles como se trabaja, esto no es fácil, esto es durito, la distancia más que todo. Y hay que saber tratar a la penquita, es como tratar de persona a persona, es para tratar a la penquita. Y vamos desde Indico. Te esperamos en esta ventanita entre el campo y la ciudad.